¡Ay, Lola! ¡Vamos allá! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡La franza! ¡Rompiendo el dedo, chido! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! En mi casa y en mi cama con otra persona ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Entre estoy de viaje, tú le cocidas a otro en mi cacerola ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Soy un poco abierta, que me paro por ti y otro bebe mi sopa ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Me están cambiando el apellido por otro que incomoda ¡Ay, Lola! 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 Me ahorro con mi propia boca Y sigue la salta Ay Lola Ay Lola En mi casa y en mi cama Con otra persona Ay Lola Ay Lola Estoy de viaje Tú le cocinas a otro En mi cacerola Ay Lola Ay Lola Ay un poco abierta Que me muero por ti Y otro bebe mi sopa Ay Lola Ay Lola Que me están cambiando El apellido Por otro que incomoda Ay Lola Ay Lola Ay Lola Ay Lola Ay Lola Ay Lola No te hagas la loca Que con mi cuchara Me la de con mi otra boca Oye Héctor No te ajustes con Lola Ramón Ay Lola 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 No te hagas la loca Que con mi cuchara Sí Le dale con mi otra boca Ay Lola Oye Lola No te apriete tu cuchara A nadie Oye Lola Baila tu merengue La salsa Rompiendo el texto Universal Y no te sorprendas Y sigue la salsa Universal pa' ti, papi Ay, Lola Ay, Lola Sabroso Otra vez Aplausos Oye, que repita Lola